A partir del mes de abril del año 2016, el servicio de Metro Valparaíso anunció que tendrá ya restablecido su servicio en un 100%, esto luego que se viera afectado por el pasado temporal del 8 de agosto, donde al menos sufrieron pérdidas que superan los 1.500 millones de pesos. En la actualidad la frecuencia de trenes ha llegado a los 12 minutos y en abril del próximo año debería volver a la normalidad con una frecuencia de 6 minutos. Básicamente esto tiene como dos etapas, vamos a estar operando a los niveles que estamos operando hoy día con frecuencias de 12 minutos hasta abril del próximo año porque los equipos sufrieron un daño demasiado grande y tenemos además un programa de restauración de la calidad de la vía importante con reemplazo de rieles en 18 kilómetros y reparación del resto y sobre todo la recuperación de todo el sistema que fue dañado con el temporal. Una nueva sala técnica se construye en altura en el sector de Varón, mientras se repara la que fue dañada la que permanecerá como respaldo en caso de nuevas emergencias. De esta manera también anunciaron mejoras en al menos 18 kilómetros de las vías, todo para perfeccionar el servicio y cumplir así con los estándares que ofrece Merval a sus clientes. Para diciembre de este año se sumarán ocho nuevos trenes a los 27 ya existentes y para marzo del 2016 habrán novedades sobre la extensión del servicio hacia La Calera y Quillota. Los nuevos trenes, la flota de ocho nuevos trenes que ya tenemos nosotros en los talleres de mantenimiento del IMAGE, donde se están haciendo las pruebas definitivas, las últimas pruebas que faltan, esos ocho trenes van a estar en operación comercial a mediados de diciembre de este año, entran en operación comercial y van a participar en el transporte pasajero con la frecuencia actual que tenemos de 12 minutos hasta el mes de abril del próximo año. Debido a los arreglos del sistema de metro, en la actualidad son cerca de 65.000 los usuarios que utilizan el servicio, pretenden en el menor plazo volver a los 80.000 usuarios que preferían a Merval para trasladarse en nuestra zona. Continúan así los arreglos para volver el servicio a la normalidad lo antes posible. Gracias. 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 Gracias.